Vámonos con Anabel Hernández, con esta escritora que vuelve a la carga, después de Emma y las otras señoras del narco, que fue un libro muy vendido, en su momento creo que fue el libro más vendido del año, en el 2021, ¿no? Yo me acuerdo que yo veía que ni quien, de repente gente que nunca le estaba pidiendo, regálenme de Navidad el libro. Exacto, porque fue tan mediático, habló de Alicia Machado, habló de Galilea Montijo, habló de muchas mujeres relacionadas con los narcos. Sin el Conde. Sí, con estas historias que desconocíamos, ¿no? Mujeres que conocieron a estos hombres. O que eran como leyendas urbanas, como de Alicia Machado. Claro, pues ahora está a punto de lanzar, en unos cuantos días se va a lanzar el nuevo libro, y mira, también fueron mencionados Andrés García, Joan Sebastián, Arlet Terán, Sergio Mayer. En el primero. En el primero. Y ahora va a lanzar un segundo libro, donde también son las señoras del narco, ¿no? Y ya lo pudieron leer algunos periodistas como Michelle Rubalcaba, como Ponchote. Ponchote lo leyó. Poncho, también ya lo leyó. Y entonces ahora se habla de Mariana Ríos. Que Mariana Ríos desapareció de las telenovelas hace mucho tiempo. Se casó con un político, si no me equivoco, ¿no? Estaba relacionada con un político. Yo la recuerdo en las listas. Madrazo. Sí, en las listas de relaciones con políticos. Dorismar. ¿Te acuerdas de Dorismar? Que ella venía de Estados Unidos. De desmadrugados, ¿no? Ajá. Venía de Estados Unidos primero. Era modelo. Sí. Y luego en México hizo una novela hasta Triunfo del Amor. También. Hizo telenovelas. Betty Monroe. ¡Oh! Betty Monroe. De TV Azteca, ¿no? Carla Luna. La fallecida Carla Luna. Y la otra, la bandera, la que está viva. Carla Panini. Carla Panini. También se menciona a Violeta Vizcarra y a Patricia Navidad. ¿Quién es Violeta Vizcarra? No la conozco. No, ¿qué? Patricia Navidad. Bueno, Pati Navidad, sí, claro. ¡Oh! Ella es Culichi, ¿no? Es de Culichi. Ah, sí. Ajá. ¿De allá vendrá el contacto? Ya la vamos a leer. Vamos a leer. Es que no podemos especular de qué, con quién, cómo, cuándo, hasta leer el libro. Los que lo leyeron nada más mencionan nombres, pero no dan datos así. Ah, bueno. De Carla, sí. Sí. De Carla Panini, de Beltrán Leiva. Ah, Beltrán Leiva, ok. Pero es el mismo de Galilea, ¿no? No recuerdo. Según sí. Yo leí el libro completito y, según recuerdo, era Galilea Montijo la que se le vinculaba con Arturo Beltrán Leiva. Ahora se le vincula a Carla Panini. A ver qué van a responder. Porque en su momento, mucha amenaza, mucha amenaza de que la iban a demandar y nunca la demandaron. O sea, ni Nel Konda dijo iba a demandar a Anabel y no lo hizo. Bueno, Galilea, yo recuerdo ese video de lágrimas medio acartonadas y tampoco de mando. No. Es un tema que siempre es muy morboso y muy interesante porque, pues obviamente estas mujeres, cabe la posibilidad de que hubieron muchos privilegios económicos, etcétera, ¿no? A través de estas relaciones y estos vínculos con el narco. El libro sale el 28 de septiembre. Bueno, en Amazon, no sé, en físico seguramente. Hay que comprarlo en digital para leerlo rápido. Para decirle a nuestro... Ya lo puedes encargar. Ajá, ya lo puedes encargar. Hay que pedirlo, ¿no? Porque, pues obviamente para informarle a nuestra audiencia. Claro. Ustedes no se preocupen, nosotros leemos. Si no quieren leer, leemos por ustedes. Y bueno, la encuesta dice, ¿crees que Anabel Hernández dice la verdad sobre las famosas y sus amores? El 81% dice que sí. El 19% dice que no. Más de 2,400 votos. Eso. Muy bien. Bueno, pues con eso yo creo que vamos a cerrar esta primera transmisión, ¿no? Ajá, sí. Este...